This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm All the night Toda la noche rompemos All the night Algo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We bout to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm, all the night Toda la noche rompemos All the night Algo todavía volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We bout to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo Extremo, 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 ritmo No son ni Reebok, ni son night No Sin estilista, luzco fly Yes La Rosalía me dice que luzco guay La Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Uh! Lo que se ve no se pregunta Na! Soy dos pero y tengo claro que es mi culpa Es mi culpa, culpa Como Canelo en el ritmo nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timony Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the nights like fuego Oh yeah We bout to spend a dinero Oh yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We bout to spend the dinero We call it to the extremo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Born to be wild Cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-gold rooftop I am on top of the pedestal Food shot I am so sick I need medical Whoop top I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improved I be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on our fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving's the narrative Not stop Do it like whoop There it is This is the rhythm Real, 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 real about the night Todas las noches rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, three nights like fuego Oh yeah We're about to spend the dinero Oh yeah Real, 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 real about the night Todas las noches rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, three nights like fuego Oh yeah We're about to spend the dinero Oh yeah Real, 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 real about the night We're about to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo 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 Gracias por ver el video.